La familia de Florida siempre fiel, invita a su novena peregrinación solidera, Tampa, Florida. Este próximo primero de diciembre, trae para ti a Juan Luis cantando las mañanitas. Además, los grandes sonidos, sonido Candela, sonido Titanic, sonido Monster, sonido Impacto, sonido Llamador, sonido Sekari, Jesús Mix DJ, Enigrante Latino, sonido Fantasma, sonido Koala, sonido Discovery y muchos más. Un evento totalmente familiar y gratuito, 6.45pm Rosario, 8pm Convifio, 9pm a 2pm Gran Valle, agradeciendo a las familias y público en general.